En este año legislativo, aprobamos reformas fundamentales en diversos rubros. En materia de justicia laboral, por ejemplo, se aprobó la reforma más importante desde el año 1917. Saludo al senador José Francisco Yunes Orilla. Pepe Yunes, como te decimos lo que te queremos, Pepe. Gracias. Observamos que este gobierno resultó una estafa. Resultó un gobierno monotemático, cuyo único tema se le cayó. Un gobierno que nos ha querido gobernar con el mismo tema de la campaña que le permitió ganar. Un gobierno descalificado por la misma sociedad que le confió la dirección de nuestro estado y de la que ocho de cada diez veracruzanos hoy lo reprueban. No debemos construir el Veracruz del futuro sobre las ruinas que nos han dejado. Veracruz no debe ser nunca más un territorio para la improvisación, para la depredación. Veracruz no debe ser nunca más un territorio para la Bew